Estamos aquí en La Mole con Mari Vlog ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias Tenemos unas preguntitas que hacer La primera y más importante Tengo entendido que tú eres de Colombia y viniste a México ¿Qué es lo que más te ha gustado hasta ahora de estar aquí? Lo divertido que es en general estar en una ciudad O sea, vivía en un lugar muy, muy, muy pequeño Y el hecho de que haya como tantas cosas que hacer Tantas cosas que ver, me encanta Ok, sí, más en una ciudad como esta, ¿no? En tu carrera como streamer ¿Cuál dirías tú que es el mejor momento y el peor momento? Es que no mames, güey Literalmente estoy en mi mejor momento como streamer Me está yendo muy bien He conseguido trabajo acá en la ciudad Mi peor momento creo que fue como Más o menos un año después de haber comenzado Estaba en una depresión por cosas de la universidad y la carrera Sí, bueno, se entiende Y por último ¿Tú qué le recomendarías a alguien que quiere hacer streams Pero por una razón u otra no se anima? No lo sé, que haga una lista de pros y contras Y si realmente quiere hacerlo, que lo haga Ok Bueno, ella es Mari Block Muchas gracias por la entrevista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!